Sí, estamos acompañando a Milagro Monserrat, que nos visitó en la ciudad. Milagro C es la coordinadora del programa ATR, es la coordinadora del programa Nivel Santa Fe, que es un programa que depende de lo que es el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia. Es un programa que está orientado sobre todo en lo que tiene que ver con jóvenes, hay dos modalidades, pero básicamente entre 15 y 29 años de edad, que lo que está trabajando muy fuerte es el gobierno de la provincia, y que la realidad es que está muy bueno, digamos, el programa verdaderamente, y por eso nos interesaba, es lo que busca, digamos, promover la participación de los jóvenes en las problemáticas cotidianas y de sus territorios, es decir, con un anclaje territorial muy directo y agrupándolos para que lo puedan trabajar de forma colectiva, y también en lo que tiene que ver con lo productivo, con el desarrollo de esos jóvenes también en sus propias actividades mediante el apoyo a emprendimientos o microemprendimientos. Es un programa que en algún modo siempre nosotros planteamos, que quizás se ven en los medios de comunicación las noticias o en las redes sociales, pero bueno, muchas veces bajar a los funcionarios a que puedan explicarlo directamente, en este caso a los jóvenes, nos parecía un punto necesario y valioso, a través de Nazareno Valdo, de Nase, pudimos hacer el contacto con Mili, la conocemos así en Milagros, y bueno, verdaderamente se pusieron rápidamente a disposición ambos para poder hacer la visita del día de hoy, y bueno, con Eri estuvimos trabajando ya de hoy temprano, visitando instituciones y bueno, llevando el mensaje. Erika, ¿y qué instituciones visitaron? ¿Qué tal, un gusto? Bueno, ¿qué tal? Empezamos hoy a la mañana con la Escuela 213, donde nos reunimos con el Centro de Estudiantes, bueno, es una escuela donde concurren los jóvenes de nuestra localidad, tanto San Carlos Centro como Sud y localidades cercanas, así que bueno, la idea era un poco compartir esto que nosotros veníamos trabajando desde el núcleo de nuestra organización, para que pueda llegar al alcance de todos y todas puedan participar. Más que nada en el proyecto participativo, es que estábamos difundiéndolo, y bueno, agradecer a Mili que vino, después continuamos por el Instituto Galeano, donde también un grupo de jóvenes ya mayores de 18 años pudieron participar para, bueno, conocer tanto el participativo como el proyecto de impulsar. Bien, muy bien. Milagros, ¿cómo le va? Un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, cuéntenos un poco más a propósito de este programa que Francisco titulaba. Bien, algo que no conté hoy es que las siglas ATR significan por más autonomía, territorialidad y redes jóvenes, que es lo que buscamos a través de nuestras políticas, desde el Ministerio de Igualdad y Universidad y desde la agencia ATR, que bueno, gracias al gobernador de nuestra provincia pudimos crear y empezar a sostener y fortalecer las políticas para las juventudes. Las convocatorias que están abiertas hasta este viernes 24, es como dijo Eri, para proyectos participativos, proyectos con fines comunitarios, que sean de grupos de entre 3 y 5 integrantes, de jóvenes de entre 15 y 29 años, que puedan ser de distintas temáticas, pero que básicamente piensen de manera solidaria y comunitaria proyectos para mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, para mejorar también aquellas iniciativas que por ahí necesitan una mano desde el Estado, de la provincia, para ser llevadas adelante, para fortalecerse y para que todas las iniciativas que tengan nuestros jóvenes puedan realizarse. Y en la nueva convocatoria, agregamos la línea Impulsate, porque creemos que, bueno, que en una situación económica tan difícil como la que estamos atravesando, es necesario acompañar para que los jóvenes puedan empezar a generar y producir en sus distintas localidades a tener, a través de esta convocatoria, van a poder solicitar hasta 70.000 pesos con un aporte no reintegrable y llevar adelante distintas iniciativas que tengan, pero bueno, tratando de que puedan a largo plazo pensar en su futuro y llevar alguna moneda a su casa. A lo largo de este tiempo, desde que se implementó el programa, a modo de ejemplo, ¿qué tipos de iniciativas han sustentado? Bien, el año pasado, en la primera convocatoria de proyectos participativos, tuvimos 840 proyectos seleccionados de más de 130 localidades de la provincia, en los cuales había desde cuestiones deportivas, ambientales, cuestiones relacionadas a género y diversidad, hasta grupos de jóvenes que han hecho una plaza en algunos parajes del norte porque no tenían una plaza donde jugar. También, bueno, muchas iniciativas vinculadas a cuestiones culturales y artísticas y bueno, por algo que bregamos muy fuerte, que también el gobernador Omar Perotti nos pide, fortalecer las iniciativas que tengan que ver con las nuevas tecnologías, con la programación, con la conectividad, que por ahí en la pandemia se vieron como necesarias. Seguro. ¿Estos 70.000 pesos es el monto máximo? Es el monto máximo. Es el monto máximo. ¿Mayormente todos los programas rondan el mismo dinero o hay también montos inferiores? No, piden montos inferiores, por lo cual la idea es que podamos aprobar la mayor cantidad de proyectos posibles. El año pasado, en estos 840 proyectos, se vio una participación de casi 5.000 jóvenes y bueno, sí entendemos que es necesario pensar en grupos que tengan diversidad etaria, que piensen en el protagonismo y un trabajo intergeneracional y también que podamos reflexionar acerca de nuevos desafíos y ideas nuevas que nos permitan resolver algunas demandas. ¿A lo largo del tiempo se van plasmando, se van materializando ese proyecto? ¿Después el Estado corrobora que se hayan cumplido en líneas generales los objetivos que tenía? Exactamente. Nuestro equipo hace un seguimiento de la rendición de cuentas a través de las facturas y demás de lo que los chicos y chicas gastan, pero también tratamos de visitar o estar cerca y conocer qué se llevó adelante y tratar de fortalecer. No prohibimos que se vuelvan a presentar los grupos que ya se presentaron a la primer convocatoria, al contrario, tratamos de seguir acompañando los procesos que se van generando. Si lo que no puede haber es uno o más jóvenes participando de más de un proyecto. Perfecto. ¿Aquí en San Carlos ya hubo interesados? Sí, ahí están Fran y Eri acompañando a varios grupos de jóvenes que el año pasado no hubo, en el departamento Las Colonias hubo solo en Esperanza, Fran y San Jerónimo Norte, así que bueno, ojalá que recibamos muchos proyectos de esta localidad. Muy bien, muchas gracias, muy amable.